Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz viernes 10 de septiembre para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Miren esto, ¿por qué Trump, alimentado por el estrés y luciendo más joven a los 75 años? Dijo su hijo. ¿Cuál es el secreto para que el gran titán patriota se vea bien a los 75 años? Donald Trump Jr., el hijo, dijo que el estrés lo alimenta y señaló que su padre ha tenido que soportar más tonterías que otros presidentes. El hijo mayor del presidente, Trump, publicó una foto de su padre junto a un comentario del comentarista conservador Jack Pozoviec, esta persona, preguntando ¿Cómo se está volviendo más joven? Se hizo más joven, afirmó Donald Trump Jr. Él toma el estrés y eso lo alimenta y, para ser justos, tomó más tonterías que cualquier otro presidente de los Estados Unidos, alrededor del 1000%. Otros no pueden manejarlo y envejecen 20 años de la noche a la mañana. Otros usuarios de Instagram también intervinieron. El hombre nació para esto, dijo una persona. Otro dijo, vuelva a ponerlo, entrenador. El gran titán patriota, quien no ha anunciado si volverá a postularse para la Casa Blanca en el 2024, se unió a muchos republicanos para pedir la renuncia del viejito comunista o ser acusado por el manejo de su administración de la desastrosa retirada militar de Afganistán. Es hora de que el viejito comunista renuncie en desgracia por lo que permitió que sucediera en Afganistán, junto con el tremendo aumento del corona chino. La catástrofe fronteriza, la destrucción de la independencia energética y nuestra economía paralizada. Y algunos republicanos han cuestionado la capacidad de liderazgo de Biden, de 78 años. El representante Ronnie Jackson, republicano por Texas, quien además fue ex médico de la Casa Blanca, sí señores, si no sabían, Ronnie Jackson fue médico oficial de la Casa Blanca por parte de la administración Trump. Se unió a otros republicanos en junio para pedirle a Biden que se sometiera a una prueba cognitiva para demostrar que está mentalmente apto para el trabajo. El pueblo estadounidense debe tener absolutamente confianza en su presidente, dijo la carta. Merecen saber que puede desempeñar las funciones de jefe de estado y comandante en jefe. Merecen total transparencia sobre las capacidades mentales de su líder electo más alto. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes, mi gente, sobre esta primera noticia? Aquí pueden ver a Trump jugando una ronda de golf después de la apertura del campo de Trump International Golf Lins. Y aquí lo pueden ver teniendo 75 años y con mucha fuerza. Entonces, su hijo indica que él se alimenta del estrés y que jamás un presidente de los Estados Unidos ha tenido tanta gente revoltosa a su alrededor que Donald Trump. Además, miren esto, Trump dice que noquearía a Biden en segundos si se encontraran en el ring. Trump convocó el jueves a una conferencia de prensa antes de la pelea del sábado entre el ex campeón de peso pesado Evander Holyfield, esta persona, y el ex campeón de peso semipesado Victor Belfort. Y se le preguntó a Trump, si tuvieras que boxear con alguien el sábado por la noche, ¿quién sería y cuál sería la pelea? Entonces Trump dijo esto, bueno, si tuviera que elegir a alguien en el mundo, no solo a un boxeador profesional, porque pasaría por alto a los boxeadores profesionales. Ese podría ser un tema muy peligroso, respondió Trump. Pero si tuviera que boxear a alguien, creo que probablemente mi pelea más fácil sería con Joe Biden, porque creo que caería muy, pero muy rápido. Sabes que una vez Biden dijo, oh, me gustaría llevarlo detrás de la barra, agregó Trump, refiriéndose a la declaración del entonces vicepresidente en 2016 de que le gustaría llevar a Trump detrás del gimnasio. Estaría en un gran problema si alguna vez lo hiciera, prosiguió Trump. Creo que Biden se hundiría en los primeros segundos si le doy un knockout. El golpe verbal del gran titán patriota a su sucesor provocó risas y aplausos de los combatientes y otros asistentes a la conferencia de prensa. Trump y su hijo mayor, Donald Trump Jr., comentarán un gayscast del evento de pago por evento que se realizará el sábado por la noche, el día de mañana, en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida, el casino que es como forma de guitarra. La transmisión principal estará encabezada por Jim Lampley, esta persona, la voz del boxeo desde hace mucho tiempo en HBO. Trump dijo el jueves que la presencia de Holyfield, esta persona, que para él es un viejo amigo y de mucha confianza, fue una de las razones por las que aceptó ser parte de la presentación de la pelea. Les digo una cosa, he estado muy cerca de Evander, dijo el gran titán patriota. He estado con él en momentos increíbles de su carrera y lo he visto entrar un poco en un mal momento, pero salió de esa situación. Es un gran tipo y es un gran, gran luchador. Entonces, en conclusión, Sean enfatiza y dice que si se encontrara a Biden en un ring de boxeo, lo noquearía en segundos. ¿Qué piensan ustedes, mi gente, sobre esta segunda noticia? Ahora bien, lo más importante de todo esto, mi gente, vamos a compartir este video a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, mi gente. Para que las personas sepan de cómo está físicamente Trump en este momento, donde su hijo publicó una foto en su red social, donde su papá se alimenta por el estrés y que jamás un presidente de los Estados Unidos ha tenido tanta gente revoltosa en su alrededor que Donald Trump. Y en este momento, el señor tiene fuerza y con mucha voluntad de salir adelante por el pueblo estadounidense. Y además, donde Trump enfatiza que si tuviese una pelea con un funcionario político o una persona, sería Biden. Y lo noquearía en segundos si comienza un ring de boxeo. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Regálame un gran like como forma apoyo a este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. 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 Adiós.